Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos. Qué bueno volver a reiniciar estos cultos de nuestra facultad, de nuestra comunidad, de estudiantes, de profesores en estos miércoles. Y bueno, la verdad que es una alegría y un gozo ver vuestro rostro en esta mañana y además poder entrar en la presencia del Señor, un gran privilegio que tenemos como comunidad. Y lo hacemos con un salmo que nos invita a la alabanza, el salmo 113. Tiene por título Dios levanta al pobre. Cuán necesario es eso, ¿verdad? Aleluya. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Solamente en él realmente en este mundo trastocado. En caos. Solamente en él tenemos realmente esperanza. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te alabamos y te bendecimos por esta nueva oportunidad. Señor, de estar delante de ti como comunidad de la Facultad. Alabando tu nombre, buscando tu presencia, escuchando tu palabra. Señor, te agradecemos, Señor, este tiempo que en medio de todas las tareas podemos reservar y separar. Y pedimos que tu Espíritu nos hable. Que tu Espíritu obre en nuestras vidas tal como tú deseas. Que tu reino se extienda entre nosotros y tu nombre sea glorificado en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y eso es lo que vamos a cantar esta mañana. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que te da. Nada es imposible, en ti los ojos te abren. La pena se rompe, ahora vivo por fe, nada es imposible. Voy a vivir por lo que puedo. Voy a vivir por lo que siento. Todo lo puedo, por la fuerza que te da. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que te da. Nada es imposible, en ti los ojos te abren. La pena se rompe, ahora vivo por fe, nada es imposible. Voy a vivir por lo que puedo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. 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 Apenas se rompe, ahora vivo conmigo, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, Jesús. En mí todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da, nada es imposible, en ti nosotros se amen. Apenas se rompe, ahora vivo conmigo, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Apenas se rompe, ahora vivo conmigo, nada es imposible, creo en ti, Jesús. Apenas se rompe, ahora vivo conmigo, nada es imposible, creo en ti, Jesús. Santo, 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 eres todo, poderoso Dios, digno de Dios, digno de Dios, digno de Dios. Santo, santo, eres todo, poderoso Dios, digno de Dios. En el nombre de Dios, Amén. Aleluya, Aleluya. Nuestro Dios salvador reina hoy. Aleluya, Aleluya. Nuestro Dios salvador reina hoy. Aleluya. Santo, Santo, eres todo poderoso. Señor, digno de los, digno de los. Díganme en el nombre de Dios. Díganme en el nombre de Dios. Díganme en el nombre de Dios. Gracias por invitarme y por poder participar aquí con vosotros de este tiempo y compartir algo que me da más respeto que compartirlo... Me da mucho respeto compartirlo en la iglesia, ¿no? Pero aquí, en el ambiente del seminario, los profesores, estudiantes, pastores, pues es un poco que te acongoja un poco. Pero voy a compartir algo breve con vosotros y espero que pueda edificarnos a todos. Dice la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo, escribe a los Corintios, capítulo 9, en un capítulo que tenemos ahí titulado Los derechos de un apóstol, pone en nuestras Biblias, y dice el verso 24. No sabéis que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis. De igual modo, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo no corro sin tener una meta definida, no peleo dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Dice el apóstol Pablo, esto es la versión Reina Valera 20-20. El domingo pasado hablaba en la iglesia, no es este sermón, era otro, pero hablaba en la iglesia de ese mítico combate hace unos años atrás de boxeo, a mí no me gusta demasiado el boxeo, pero entre Floyd Mayweather, a los que os guste el boxeo, con Conor McGregor, este chico irlandés de la MMA, de las luchas artes marciales mixtas, creo que se llama, y que ganó Floyd Mayweather al final, después de 10 rounds. Y hablábamos de otras cosas, de los grandes enemigos del cristiano, pero pensando en ello, también sirve para hacernos un poco referencia a lo que vamos a hablar. Lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es sobre la voluntad. ¿Sabéis que lo más difícil que tenemos que gestionar a veces es nuestra propia voluntad para hacer las cosas? Y ahora que empezamos el curso, como me han indicado el primer día de curso, ¿sabéis lo difícil que es la voluntad? Lo sabéis. Lo sabéis porque cuando llega junio tenemos casi todos los trabajos pendientes, estudiar para los exámenes, si no nos hemos planificado bien, se nos junta el trabajo, y lo tenemos todo ahí encima, y nos agobiamos, y le echamos la culpa a los profesores, y decimos que los profesores nos han... Samuel, especialmente, nos han cargado de trabajo. No, yo no, porque soy buena gente y ya pongo pocos trabajos. Pero entonces, y es que... Pero mucho tiene que ver cómo nosotros gestionamos la vida, cómo gestionamos nuestra propia voluntad. En Nueva Zelanda hicieron un estudio hace unos años, un gran estudio de salud. Estudiaron a mil personas hasta los 32 años para ver cómo se desarrollaban sus vidas y analizaron la influencia del autocontrol en las personas. Y llegaron a una conclusión. Los niños con mayor autocontrol son personas que crecen mucho mejor emocionalmente, que desarrollan mejores trabajos, que alcanzan mejores posiciones en la vida. Es aquel otro estudio que en otro lugar se hizo que les ponían el caramelo. Te puedes aguantar a comerte el caramelo o no te puedes aguantar a comerte el caramelo, a la recompensa que a veces tarda. Hay un autor español, Enrique Rojas, que escribe un libro, La conquista de la voluntad. Hace un par de años lo leí, es un libro pequeñito, pero que está muy bien. Es el padre de Marian Rojas Estape, que ahora es muy famosa, pero su padre, que es psiquiatra, ya mayor, escribe varios libros, entre otros este, La conquista de la voluntad, donde nos propone que podemos conseguir todo aquello que nos propongamos. Pero, para eso, debemos diferenciar entre las personas, él dice, de alguna manera, mediocres, no lo quiero usar en un mal sentido, y las personas que de alguna manera alcanzan esa excelencia, porque tienen voluntad para conseguirlo. Lo decía un profesor mío en la Facultad de Teología, en Ixte, cuando estudié allí, Jaime Fasol siempre decía, los alumnos de seis han hecho carreras más prometedoras que los alumnos de diez, porque la voluntad cuenta, y es importantísimo para construir nuestra vida humana, ¿no? Más en este tiempo en el que vivimos, que a veces vivimos en un ambiente como muy permisivo, donde valoramos o se premia mucho todo lo contrario, esa apatía, dejar que fluyan las cosas, ¿no? Conquistar la voluntad es difícil. Unamuno decía que la verdadera libertad de un árbol no es dejarlo crecer como le dé la gana, sino ayudarlo a que crezca bien recto, para que crezca fuerte y sano y sus raíces caben hondo y alcance, pues, la altura necesaria. La voluntad no es algo nuevo, no es algo de la filosofía actual o de la psicología de autoayuda, es algo tan antiguo que en la Biblia ya lo encontramos. En los frutos del espíritu, el apóstol Pablo dice que tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y templanza, voluntad, dominio propio, se traduce a veces, a veces se ha traducido como dominio propio. La templanza viene del latín temperancia, del verbo temperare, que significa, yo no sé latín, no me acuerdo de nada, de segundo de bub, lo he buscado en Google, como hacemos todos, pero significa hacer algo que modere su temperatura con arregleo al tiempo. Tiene mucho que ver con la moderación, con la mesura, y con esa capacidad también, de conquistar día a día nuestra vida. Por eso Pablo aquí habla, cuando está hablando de su apostolado, y nos dice, oye, no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quede eliminado o descalificado. Aquí Pablo para mí es un gran conquistador de la voluntad. Y nosotros tenemos mucho que ganarle también a la voluntad como todo, como pastores, como estudiantes de teología, como profesores y como personas llanas del día a día. O sea, aquello que queramos hacer en nuestra vida requiere de voluntad. Tres ideas comento brevemente con vosotros. Relacionadas con el texto bíblico y relacionadas con tres cualidades o cosas con las que se liga la voluntad. Por un lado, la voluntad está muy ligada a la renuncia. De igual manera, dice Pablo, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros para recibir una incorruptible. Todo el que lucha se abstiene de todo. Los deportistas y a los que os gusta el deporte, los avantes de deporte saben que hay que cuidar la dieta. Que no se pueden comer napolitanas de chocolate como la que yo me acabo de comer hace unos minutos. Eso no es para nada acorde con el conseguir la meta. Porque a veces unos segundos marcan la diferencia. Si no que se lo digan a Usain Bolt en las carreras unas milésimas unas centésimas de segundo marca la diferencia entre ser el mejor o quedar cuarto. No tener ningún tipo de premio. Así que Pablo nos habla que le gustaba el deporte. A él también era del Barça, Pablo. Pero no lo dice eso. Eso no está la Biblia. Entonces, Pablo dice aquí que, y se fijan los deportistas, aquel que corre para ganar en los juegos es capaz de abstenerse de todo lo necesario. Todas las decisiones de nuestra vida implican también renuncias. Si decido salir a hacer deporte por la mañana, renuncio a una hora de sueño. O al revés, renuncio a hacer deporte para dormir una hora más. Si decido estudiar economía, renuncio a hacer, yo qué sé, cualquier otra carrera, historia del arte. Si decido casarme con esta persona o con la otra, renuncio a la otra o aquella otra. Porque al final vamos haciendo, vamos tomando decisiones y también descalificamos otras opciones, pero constantemente. Eso lo hacemos a diario, muchísimas veces, pero algunas pocas de esas decisiones tienen importancia, una importancia muy grande. Para Pablo está muy claro el bien supremo que quiere ganar. Dicen Filipenses 3, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabe muy bien lo que quiere, lo tiene clarísimo desde el día que se convirtió. El Señor Jesús destaca en el Evangelio de Juan, he venido a hacer, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Y el mismo Señor Jesús cuando está en el momento del Getsemaní dice, si puede ser, que pases en esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga Señor lo que tú quieres. Y Pablo entiende también que al final lo que tiene que hacer en su vida es la voluntad de Dios y que eso le lleva a renunciar a ciertas áreas de su vida que son totalmente lícitas, pero que él ha decidido renunciar a ellos. Pues gestionar la voluntad implica muchas veces muchas renuncias también, ¿no? Y para nosotros también, nuestras metas personales, ¿qué te has propuesto este año? Leer la Biblia del tirón en un año, ¿no? Eso nos lo proponemos todos cuando empieza el año, ¿no os lo proponéis eso? O hacer, yo qué sé, o acabar estos estudios, o ir un paso más allá en, no lo sé, pero para todo lo que nos proponemos tenemos que ejercer voluntad y renuncias. Descartar otras cosas que no nos ayudan a alcanzar esa meta y tener, vamos haciendo descartes por la vida, ¿no? Entonces, pensaba que ahora que empezamos el curso, o la segunda parte del curso, pero casi que estamos todavía empezando el año, esa capacidad, ¿no?, de pensar en lo que quiero hacer, en adiestrar mi voluntad, que a mí me cuesta cada día adiestrarla, me, me, debo de pensar que debo de renunciar a algunas cosas, que no lo puedo hacer todo, al final tenemos todos 24 horas al día y tomamos decisiones sobre cómo emplearemos el tiempo. Bien, hasta aquí, no estáis vivos todavía, sobrevivís al sermón. Segunda idea, la voluntad también implica tener un propósito definido o también debemos de acompañarla de un propósito. Dice Pablo, yo no corro sin tener una meta definida, no peleo como dando golpes al aire. Apóstol Pablo sabía muy bien lo que quería hacer, tenía un objetivo claro, a dónde quería andar y por eso él dice estas palabras. En Alicia, en el País de las Maravillas, el famoso libro de Lewis Carroll, hay un diálogo que aparece muy vinculado a estas ideas que compartimos. Le dice, cuando se encuentra con el gato, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo de seguir para salir de aquí? Y el gato responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, dice Alicia. Entonces tampoco importa el camino que tomes, contestó el gato. Y así es cierto también en la vida. Si no sabemos a dónde queremos llegar, tampoco vamos a saber muy bien cuál es el camino que hay que elegir. Decían que todos los caminos llevan a Roma, pero lo cierto es que depende del camino que quizás, vas a un sitio o a otro sitio. Para aquel que no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer en la vida, cuál es su propósito o a cuál apunta, muchas veces los caminos se convierten en algo un poco invierto, porque no sabemos muy bien por dónde transitar. Pablo parece que lo tenía muy claro, ¿no?, de alguna manera, porque él pensaba, bueno, yo, mi propósito es la meta de Jesucristo, aquello que él me ha propuesto. Pero, aparte de ese, ¿no?, tenemos muchos otros propósitos a veces en la vida, y lo que queremos hacer, que nos queremos dedicar. A veces lo sabemos, otras veces no, otras veces estamos en el camino de encontrarlo. pero es importante para ello que nuestra voluntad la unamos de alguna manera, la aderecemos con un poco de propósito definido, porque si no, lo que pasará es que hoy estaré probando un proyecto y mañana estaré probando otro y al otro estaré probando otro diferente, ¿no? El barco en alta mar con las velas extendidas puede ir a donde el viento le marque, pero con un timón puede ir a donde quiere ir, que es diferente. La voluntad en este sentido, con el propósito, se construye también de pequeños logros, porque a veces queremos ganar el mundo entero y decimos, no, voy a correr una maratón este año. No, ni se me ocurre, no se me pasa por la cabeza, pero uno piensa, se viene arriba y dice, este año voy a hacer una maratón. Ya os digo yo que si corro tres kilómetros soy el más feliz del mundo. Pero a veces pensamos, nos hacemos la meta aquí arriba y es bueno empezar por los propósitos asequibles, que podamos alcanzarlos, hacer cosas que realmente podemos aspirar a ellas, que podemos, que están en nuestra rango de actuación, en nuestra órbita de cosas que podemos alcanzar de alguna manera. Es bueno tener grandes sueños, pero metas concretas, definidas, cercanas también, ¿no? Es como si en la iglesia decimos, vamos a terminar con el hambre en el mundo. Pues a lo mejor nos sustramos un poco, porque a lo mejor no podemos conseguirlo, pero si decimos, vamos a intentar terminar con un poquito de la precariedad que hay en nuestro barrio, a lo mejor sí que podemos hacer algo en esa dirección, ¿no? Pues debemos de concretar también la voluntad de acercarla a un propósito definido, concreto, que sea palpable, que podamos alcanzarlo, ¿no? En tercer lugar, la voluntad también hay que ligarla mucho al esfuerzo. Hablábamos de renuncias ahora y hablamos de esfuerzo ahora que son muy parecidas también. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado, dice el apóstol Pablo, sabiéndose, incluso él, que ya era el apóstol Pablo, ¿eh? Y que tenía en sus espaldas un currículum extraordinario, pero incluso él así dice, pero yo tengo que seguir peleando día a día conmigo mismo para ello. ¿Sabéis que somos nosotros de nosotros mismos como el rival más difícil de batir a veces, ¿no? Volviendo otra vez a la metáfora deportiva, a veces no solo es como esté el rival, o como esté el terreno de juego, el cuadrilátero, lo que sea, a veces uno mismo como está influye muchísimo. Lo sabéis en nuestra vida diaria que una parte importante es cómo estamos nosotros, ¿no? Y en eso también la voluntad conlleva un gran esfuerzo, ¿no? El apóstol Pablo en varias ocasiones habla de todos los peligros que ha soportado por el Evangelio, ¿no? Y por extender y por hacer la misión que él tenía, ¿no? Santiago, en su carta, nos habla de la inconstancia y la inconsistencia de las personas que un día son una cosa y otro día son otra, ¿no? El primer capítulo, creo que es el verso 5 al 8, más o menos, dice, el hombre inconstante de doble ánimo, es como las olas que van y que vienen. ¿Conocéis a alguien así en vuestros ambientes? ¿Alguno os suena, no? Sí, conocéis gente así. Todos conocemos gente así. Porque al final, a veces sí hay un potencial ahí, pero que le falta ese propósito y ese esfuerzo para de alguna manera que eso se dé frutos y tenga unos verdaderos frutos. Decía este Enrique Rojas, del que hablaba al principio, que hay personas que pasan de ser brújulas a veletas. Y no es lo mismo la brújula que la veleta. Son cosas diferentes. Y solo podemos alcanzar y conquistar la voluntad con unas buenas dosis de esfuerzo. Fijaos hoy en día que pasa mucho en nuestra sociedad. Una buena familia requiere de esfuerzo y de voluntad y de constancia y de perseverancia y de trabajo. Un buen profesional en vuestros ámbitos de trabajo requiere también de voluntad, de esfuerzo, de trabajo duro. No sale por qué sí, así sin más. Yo que estoy en edad de criar hijos pequeñitos, me hace mucha gracia cuando mis hijos quieren, mi hijo se sienta a la batería y hace así un poco la de él. ¡No me sale! Digo, bueno, ¿cómo te va a salir? Digo, es que esto no viene por ciencia infusa, no baja del cielo y entonces uno ya sabe hacer lo que sea, ¿no? Pero a veces los niños todavía tienen esa idea de que esto tiene que salir ya, no sea lo que sea. Tocar un instrumento, cantar, hacer los deberes de inglés, de matemáticas o cualquier otra cosa. Pero es que a veces somos mayores y nos pasa lo mismo. Pensamos que tiene que salir ya porque sí. Y al final, la voluntad hay que ligarla a ese esfuerzo, a ese tesón, a esa constancia. Que son valores muy cristianos, ¿no? Aunque no... A veces los podemos un poco echar a un lado, ¿no? Y predicamos más de otras cosas, pero al final eso está mucho en el fondo de toda la ética que predica el apóstol Pablo en sus cartas o también de la ética del Antiguo Testamento, de los proverbios, sin ir más lejos, ¿no? Pero fijaos hoy cómo es nuestra sociedad. Hay un montón de libros, me encanta cuando veo al Corte Inglés y miras libros y dicen, yo qué sé, entrenar sin esfuerzo, hacer dieta sin esfuerzo, adelgazarse en 15 días sin esfuerzo ninguno, comiendo napolitanas de chocolate, conseguir, yo qué sé, unos bíceps maravillosos sin esfuerzo, sin entrenar, hacerte rico sin esfuerzo, también, ese también es otro clásico, ¿no? Hazte rico en 10 pasos, ¿no? Todos nosotros nos hemos hecho ricos en 10 pasos con un modelo de esos, ¿no? Y entonces nosotros podríamos publicar algo así como ser cristiano sin que te cueste nada, ¿no? O estudiar una carrera de teología sin esfuerzo. Y al final, lo que queramos hacer en la vida da igual, en lo que queramos ser buenos, ya sea siendo pastores, ya sea siendo teólogos, ya sea poniendo hamburguesas en McDonald's, ya sea llevando una empresa, siendo abogado, siendo... Es igual, lo que sea, necesitaremos esfuerzo y tesón para conseguirlo. Por eso es algo importante. Así que termino. Dice el Salmo 40, verso 8. Hacer tu voluntad es mi deleite. A Jesús una vez le preguntan, le dicen, mira, tu familia está aquí, y dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y al final, queremos poner en línea nuestra voluntad, y lo que tenemos que hacer es alinearla con la del Señor, que eso está muy bien, ¿no? Para Pablo, el gran propósito de su vida era hacer la voluntad del Señor y alcanzar la meta de la eternidad. Por eso, en cierta ocasión, a Timoteo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada uno de nosotros tenemos muchas metas para este año, para este curso, para el tiempo que se nos abre delante o para la vida, pero es guay que nuestra, y es importante que nuestra voluntad, que hay que regarla con esfuerzo, con propósito, hay que regarla con renuncias, pero que esté alineada con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso lo vamos descubriendo día a día en el camino. Tampoco viene así normalmente como de un chasquido, pero sí que es verdad que necesitamos acercarla. Decía Enrique Rojas en este libro, La conquista de la voluntad, que el hombre que lucha, o la mujer que lucha, están siempre contentos porque cualquier esfuerzo que se haga para sacar lo mejor de uno mismo viene acompañado de una gran alegría. Hay mucha más alegría realmente, aunque cueste mucho, en conquistar la voluntad de nuestras vidas, en ponerla de alguna manera en trabajarla día a día, que en dejar que las cosas sucedan porque sí, porque sabemos que las cosas no suceden porque sí, que las cosas suceden cuando estamos detrás invirtiendo tiempo y esfuerzos en ella. No sé qué os habéis propuesto para este curso, que pueden ser muchas cosas, hombre, sé que os habéis propuesto aprobarlo, como mínimo, o que como mínimo a los profesores les gustaría que os hubierais propuesto aprobarlo, pero probablemente os habéis propuesto muchas cosas para este nuevo año, para este nuevo curso, para los próximos cinco años, no lo sé, pero lo cierto es que sea lo que sea, es bueno que lo trabajemos desde nuestra voluntad, trabajando mucho nuestra voluntad en nuestras vidas, porque ello nos va a dar grandes logros y resultados en todas las áreas de nuestra vida, también en la espiritual. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.